Las vacunas disponibles para combatir a la COVID-19 han demostrado ser eficaces para prevenir la enfermedad. Sin embargo, la magnitud y la calidad de las respuestas inmunitarias a las vacunas varía considerablemente entre individuos. Por eso te compartimos algunos hábitos que pueden ayudarte a mejorar tu respuesta inmunitaria. Uno de los factores clave para favorecer el correcto funcionamiento de nuestro sistema inmune es dormir un número de horas suficiente, así como controlar nuestro nivel de estrés. Las situaciones de estrés promueven la liberación de hormonas supresoras de la función inmunitaria, como el cortisol, y se asocian con una menor respuesta a la vacunación. Las personas que realizan ejercicio moderado regularmente y con un estado de ánimo positivo en el momento de la vacunación desarrollan una mejor respuesta de anticuerpos y otras moléculas potenciadoras de la respuesta inmune. Otro aspecto crucial para mejorar la eficacia de una vacuna es tener un estado nutricional óptimo. Estudios sugieren que la deficiencia de nutrientes aislados parece tener poco impacto en la respuesta de las vacunas, mientras que una dieta equilibrada con un aporte balanceado de energía parece ser clave para reforzar el sistema inmune. Asimismo, el consumo de tabaco altera de forma directa nuestra línea de defensa en la mucosa respiratoria y se ha asociado con una menor producción de anticuerpos tras la recepción de vacunas. Igualmente, el consumo excesivo de alcohol tiene un efecto inmunosupresor poco deseable cuando recibimos una vacuna. Incluso puede alterar la composición de nuestra microbiota intestinal y a las células inmunes allí presentes, favoreciendo la entrada de patógenos a nuestro organismo.